El Adri Music Hoy encontré el amor Te busqué, soy feliz, mi amor Yo no sé, yo no sé Por qué te quiero, te amo Hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entrego mi amor porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entrego mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres una estrella que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago ¡Ah, ah, ah! ¡Viva! ¡Viva! Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entrego mi amor porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entrego mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres una estrella que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres, ah, 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 ah Música